Ya llegó, ya llegó, ya está aquí, va llenando con Alí, es lo que me gusta a mí, ya llegó el bombarrero, ese es Alí Guerrero. Ay, ya llegó, ya llegó, ya está aquí, va llenando con Alí, es lo que te gusta a ti, ya llegó, ya llegó, llegó Alí. ¡Guerrero! Señoras y señores, bienvenidos a este episodio de hoy, que va a estar buenísimo, como nuestra invitada. Vayan a tos con Alí. Estamos a nombre del gigante del hogar, gigante en economía, donde está todo lo que necesitas para tu hogar. Gigante del hogar, gigante en economía, y también estamos a nombre del Dr. Norman Blanco, uno de los mejores cirujanos plásticos de la ciudad de Barranquilla para Colombia y el mundo. El cirujano de las personalidades, el cirujano de moda. Si quieres cambiarte las prótesis, si quieres de pronto eliminar algunos gorditos que no te gustan de tu cuerpo, te lo recomiendo, el Dr. Norman Blanco. También estamos a nombre del Hotel By Hours Las Américas en Bogotá. Un hotel por horas para que no pagues más. Si vas a durar cinco horas, solamente tienes que pagar cinco horas, no todo el día. Puedes llegar a la hora que tú quieras. Está súper cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado. Vallenatos con Alí. Vallenatos con Alí. Con el dos veces ganador del premio U para Wars, categoría mejor locutor del vallenato en Colombia. Alí Guerrero. El guerrero del vallenato. Es una de las jóvenes más talentosas que tenemos en nuestro folclor. Le doy la cordial bienvenida y me la reciben con un aplauso bien, pero bien fuerte a Natalia Curbelo. Natalia, bienvenida. Señora Alí, agradecida. No, no, señora Alí, no, no. Vamos a romper eso, Natalia. Yo respeto. Bueno, vamos a cortarlo, pero para entrar, señor. Muy agradecida de estar aquí en Vallenatos con Alí. Aparte que una figura tan referente como usted me tenga en cuenta para este tipo de cosas donde solamente están artistas de talla, el género. De verdad que me siento agradecida. Me encanta tenerte en mi programa. Había hablado varias veces con José porque siento que te mereces ese espaldarazo, Natalia. En muy poco tiempo te has ganado un espacio, nuestro folclor, con tu talento, con tu sacrificio. Sé que no es fácil. Hace poco hablaba con mi hija mayor y me decía, papi, es que de Patricia Terán para acá pasaron muchísimos años para que volvieran de pronto las mujeres a salir, a tener acogida. El vallenato es un género muy, pero muy machista, ¿o no, Natalia? Sí, pero pienso que eso ha cambiado mucho. Yo creo que estamos en otra era ya donde las mujeres tenemos más oportunidades de mostrarnos. Y pienso que los hombres nos han respaldado mucho en ese aspecto. De hecho, el vallenato es un género liderado por hombres y son ellos mismos quienes nos han dado la oportunidad, incluso hasta de mostrarnos, de hacer colaboraciones y de muchas cosas. Entonces, siento que ha cambiado mucho. Digamos, Natalia, que has comenzado a lucharla, llevas aproximadamente unos cuatro años, ¿no? Desde aquella oportunidad que te da Beto Zabaleta, te subes a una tarima y, guau, la gente queda encantada con tu voz, con tu talento. ¿Dónde fue eso? Bueno, ese es un recuerdo que tengo y aparte yo agradecida con el maestro Beto por esa oportunidad. Siento que fue un plus. Eso fue en Santa Rita y en Sabana Grande, porque él tenía dos presentaciones. Me mostró en la primera y después me invita hasta la segunda. Me dice, no, tú cantas muy lindo. Vente conmigo para mostrarte allá también. Y yo me fui. Me acuerdo que en eso estaba con Alejo Rojas. Y él me ayudó. Me hizo el puente, pues, con el maestro. Bueno, después tuviste otra oportunidad con el Der Dayan. Sí. Bueno, el Der Dayan me ayudó muchísimo también. Él, yo creo que ha sido el hombre en el género que más me ha ayudado. Y donde me veía, me jalaba. Ya él sabía que yo estaba esperando mi oportunidad y me daba la oportunidad. Bueno, ¿te gustaría de pronto hacer una colaboración con algunos cantantes en especial? Por ejemplo, ¿de la vieja guardia con quién? ¿Me habla de vallenato tradicional, romántico? Sí, sí, claro. Bueno, me encantaría hacer algo con Jorge Celedón algún día. ¿De los románticos? Sí. ¿Y del vallenato grueso? Vamos a aprovechar el maestro Poncho. Poncho Zuleta. Bueno, y de los nuevos talentos, Natalia, ¿con quién te gustaría de pronto? Con mi colega Óscar Gamarra. Con Óscar Gamarra. Sí, siento que somos los dos talentos nuevos, frescos, una propuesta totalmente juvenil y que ha ido en escala. Con Óscar me gustaría hacer algo. ¿Qué es lo que más te gusta de las redes sociales? Quisiera decir que me gustan muchas cosas, pero yo creo que lo único que la red social nos sirve son para mostrarnos y es una ventaja que tenemos. Pero siento que la gente ha tergiversado como el significado de una red social. Lastimosamente nos dan duro. Y Oralí nos dan duro. De eso iba a hablarte. O sea, por eso se preguntó primero qué te gustaba y luego te iba a preguntar. Yo creo que la gente está enferma, yo creo que la gente está enferma hoy en día con las redes sociales. No me gustan las redes sociales, soy muy poco de redes y yo creo que la gente lo nota. Pero es por eso, yo creo que cuido mucho el contenido que consumo y lastimosamente es así, uno entra a redes sociales hoy en día y es a ver estupideces solamente. No me gusta eso. ¿Piensas que de pronto las personas se desahogan sus frustraciones en las redes sociales? No todo, porque hay gente que hace buenos comentarios, valora las cosas, el talento de ustedes, los artistas, pero hay otros que se la pasan, por ejemplo, comparando. Simplemente, simplemente entra a redes sociales para atacar, para atacar y la mayoría son de perfiles falsos, perfiles ocultos y siento que es eso, para expresar la frustración y no sé. ¿Piensas que de pronto hay colegas tuyos detrás de eso? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Tampoco, tampoco le presto atención. Bueno, para nadie es un secreto que en las redes sociales la gente se la pasa comparando, Natalia. Ahorita yo te hablaba de Patricia Terán, cantaba hermoso, hizo una gran labor, le abrió las puertas a las mujeres en el vallenato, pero hay que aceptar que vienen nuevos artistas. Es como el caso, por ejemplo, de Diomedes Díaz, ¿verdad? Quisiéramos tener muchos diomedes días, ojalá y fuera muchísimo más fuerte el género, pero lamentablemente artistas como esos son irrepetibles, ¿verdad? Y hay que aprender a que van saliendo nuevas figuras, cada quien con un nuevo estilo y que los tiempos van cambiando. Bueno, ¿qué es lo que más admira de pronto de Patricia Terán, de esa gran artista? Me imagino que de pronto en algún momento fue tu referente. Bueno, muchas cosas, y más en esa época, es difícil ahora, ahora en esa época me imagino que era diez veces más difícil, porque era otra época. Había mucho más machismo de lo que usted mencionaba ahora, y pienso que para posicionarse entre tantos hombres y entre tantos en contra, creo que es algo de admirar. Y sobre todo que casi todas o todas las integrantes de la agrupación eran mujeres. Eran mujeres, así es. Que no es fácil. Bueno, piensa, y lo critica uno que porque usa chorcitos, vaya a ver los videos de Patricia, con chorcitos, es algo que es normal. Bueno, alguien le comenté, voy a entrevistar a Natalia, me decía, bueno, pero pregúntale por qué ella salió una vez con el bebé cargado en vestido de baño. ¿Qué pasó? Si eso fue premeditado, fue espontáneo, que de pronto ella tenía el niño cargado y se presentó la oportunidad de cantar. Bueno, ese es un fin de semana normal, estaba con mi familia, en una cabaña, y me acuerdo que Diego estaba aquí en la ciudad cantando, Diego Daza, y yo estaba con unos amigos, yo estaba con unos amigos ese día. Y estábamos en un kiosco normal, pasando el fin de semana. Ellos llegaron, los amigos, ellos llegaron y llamaron a Diego. Diego, ¿qué te haces? Estamos aquí donde la curuelo, tal, estamos aquí pasando, bueno. Llegate, nos cantan unas canciones y tal, estaba ocupado. Él llegó de pasón, en la tarde, y ellos habían dicho, manden a busco un sonidito, ¿para qué? ¿Para cantar aquí un ratito? Y fue algo totalmente espontáneo, yo creo que todos los, creo o no, puedo dar certeza que todos, no sé, las cosas mediáticas en las que estaba involucrada han sido totalmente orgánicas. No me presto para hacer ese tipo de cosas, y mucho menos si está mi hijo de por medio. Entonces, de ahí nos podemos dar cuenta que fue algo totalmente espontáneo, eso no fue planeado. Bueno, Nata, de pronto no conocemos mucho de tu vida particular, ¿verdad? ¿Tienes un hijo de cuánto tiempo? Él va para dos años, en marzo. ¿Se llama cómo? Pedro Pablo. Pedro Pablo. Es un solo nombre, Pedro Pablo. Pedro Pablo. ¿Vives con el papá de tu hijo? No, no, no. ¿No? No, nos separamos antes de que el niño naciera. O sea, cuando el niño nació ya no teníamos una relación. Ok. ¿Y tienes una nueva pareja? Sí. ¿Te la llevas súper bien? Sí, es el amor de mi vida. Mi hijo y él son todo para mí. ¿Pensabas de pronto cuando se acabó tu relación anterior, mamá soltera, que de pronto Dios no te iba a dar esa oportunidad de ser feliz, de encontrar a alguien que de pronto no habías encontrado en tu primera pareja? Déjame ahí que le interrumpa. Fue un proceso difícil porque cuando yo me involucro con esta persona, yo venía de un proceso como de sanación, fue una relación muy tóxica y yo quería estar como en un momento de paz. Aparte que iba a retomar mi carrera y yo quería hacerlo de buena forma. O sea, tenía a mi hijo, yo tenía que transmitirle esa paz a mi bebé. Y me encontré en un momento de plenitud, la verdad. Yo sola, como que disfrutando de mi hijo, retomando mi carrera y sentía que la vida me había dado como otra oportunidad, sobre todo en el ámbito musical. Porque retomar después de una barriga y retomar con fuerza, porque puedo decir que yo retomé bien, me sentía feliz. Y cuando conocí a esta persona estaba como un poco... Rehacia, escéptica. Estaba un poco escéptica porque sentía que estaba muy bien para ver tener una relación en la cual no sabía cómo iba a funcionar. Pero gracias a Dios, no, un hombre que ha mostrado mucha finura, ama a mi hijo, me ama a mí. Creo que una madre se puede dar cuenta de que si una persona la ama es por cómo trata a sus hijos. Y no, estoy feliz. No hay inconvenientes con tu carrera de pronto, no es celoso. No, 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 yo creo que él es lo suficientemente maduro para asimilarlo. Y aparte que él cuando se mete conmigo, él ya llevaba años, creo que eran cuatro años, enamorado de mí. Era como su amor que él veía, platónico. Su amor platónico. Sí, y él creo que estaba viviendo como ese sueño. Ah, no es por darme bombo, pero sí, y de verdad que es un hombre maravilloso. Se siente cansado, con sueños, sin energía, quiere mejorar su vida íntima, tómese media, media copita de Mascan y estará como Toyota nueva en carretera destapada, pidiendo vía, pidiendo vía. Pídalo ya, 320-695-5000 en cualquier parte del país, 320-695-5000 o lo puede comprar en Droguería Javi, Carrera 49-C79-225. Los primeros 20 suscriptores de nuestro canal de YouTube que lo pidan van a recibir gratis el gel sensual de Mascan, tres en uno, lubricante, retardante y excitante. También estamos a nombre de la reina 98.6, la emisora del vallenato en Barranquilla. Y también hace posible nuestro programa Piqueria Disco Bar. Cuando quieras disfrutar del mejor vallenato, Piqueria, súper recomendado, la casa de los artistas. Bueno, Nata, ¿has pasado por el quirófano o no, la verdad? Sí, tengo una sola cirugía. ¿Sí? Sí, la pucheca. La pucheca. No, después de mi hijo queda, está más rica, que es más buena. Pienso que no sé si tengo otra barriga después, no sé. Pero no me cierro a ninguna cirugía. Me siento muy linda, me siento muy bien. Sí, estás muy linda. Además hoy viniste muy elegante. Ay, Aline. Yo pensé que ibas a venir más sexy. No, 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 me siento, vine señora. Ok, ok. Empoderada. Vine señora empoderada. Bueno, Nata, hace poquito estaba viendo en las redes sociales y, bueno, estabas en una entrevista con Rafa, nuestro colega. Se volvió viral por lo que dijiste y también por la imagen. Ok. Fue algo, pues, espontáneo, ¿no? Esa fue la de Tropicana. Sí, la de, ¿qué número eres? Y tú dijiste, no, yo soy la número única. Bueno, José me habló ahorita y me dijo, están hablando tal, te han dado una palera. Y yo ni, yo gringa, porque yo he estado ausente, no sé nada, estoy, sí. No, suele pasar, porque a una mujer en cualquier momento, a su movimiento, lo que sea. Se me veía la galletica a Ovorio. Sí, 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 sí. Pero normal, no, a mí esas cosas no me afectan, señora Lee. Yo creo que soy, no, yo acepto eso de buena manera. Yo pienso que si no estamos en Bochinche, no está pasando nada contigo. Bueno, hablemos obligatoriamente, Nata, de algo que acabas de lanzar. Es tu primer logro. Tuviste un lanzamiento espectacular en Santa Marta. Lástima que no fue aquí en Barranquilla. No lo debes en Barranquilla. Sí, así es. La ciudad que te vio nacer. Pero tú tienes un agradecimiento con Santa Marta, porque viviste allá un tiempo y te acogieron muy bien, ¿no? Sí. Bueno, yo le debo muchas cosas a Barranquilla, pero a Santa Marta le debía esa parte. Esa parte yo creo que realmente importante, que es la esencia. Me vio crecer, ahí viví con mi familia. Mi hermano fallecido era allá y Tabo también. Entonces quise hacerlo también en parte como homenaje para ellos, porque ellos eran de allá. Y le debí a Santa Marta ese apoyo que me dieron desde que di mis primeros pasitos en esto de la música, en las escuelas, el barrio, la gente que me veía a cantar. Y quería que me vieran ya como un artista, como darles esa satisfacción de, si me vieron pequeña, yo quería que me vieran grande, que me vieran ya realizada, por decirlo así. Entonces me sentí muy feliz a Barranquilla. Le debo esa parte de pronto de todas las oportunidades que me dio. Y de que soy lo que soy hoy en día gracias a Barranquilla. Bueno, cuéntame cuánto duraron José Lanao, tu manager, todo tu equipo de trabajo, preparando ese lanzamiento. Bueno, yo tengo que incluir desde las escogencias de las canciones, porque es un proceso, no solamente el lanzamiento y ya, eso es, son, yo creo que duramos un año escogiendo las canciones. Y todo se dio en el tiempo de Dios, sin afanes. Pienso que teníamos primero una fecha, después no, que otra, se metía una cosa, la otra. Pero gracias a Dios todo salió maravilloso, un equipo maravilloso. Creo que valió la pena absolutamente todo el tiempo invertido. Tuvimos el respaldo de la gente, creo que es lo más importante. Pero en todo ese proceso podemos decir que duramos así como año, casi dos años. Casi dos años. Sí. Bueno, Natalia, no es fácil a los 16 años comenzar una carrera, tener tu propia agrupación, manager. Arrancaste con Camilo Mundo, el actual acordeonero de Peter Manjarrés. Ahora estás con Camilo Quintero. Sí. Con Cami inicié al tiempito de que el maestro Beto me diera la oportunidad, con Camilo Mundo. Y fue una oportunidad de verdad que se la voy a agradecer porque me enseñó muchas cosas. Yo estaba totalmente nueva en este medio y ya él tenía mucha más experiencia. Él venía de una separación con Juancho Fuentes y estábamos los dos, como quien dice, buscando con quién unirnos. Y Cristian Rodríguez Papelito, él nos hizo el puente, nos unió. Me acuerdo que lo estaba como manejando. Y ahí empezamos la relación. Gracias a Dios, bueno, nos fue muy bien. La acogida de la gente también fue excelente. Al tiempo ya no, no, él me presentaba a José Lanado, quien actualmente ahora es mi manager. Pero por circunstancias y diferencias que tuvimos en el camino, decidimos separarnos. Yo decidí ya crear mi propia empresa y gran parte de los muchachos todavía siguen hoy conmigo del grupo. Y bueno, respaldada siempre por el público que nos apoyó desde el primer momento. Natalia, he visto que eres una mujer emprendedora, esforzada y valiente, como dice la palabra de Dios. Hace algún tiempo estrenaste tu propio bus, brandeado. Hablemos de esa experiencia, Natalia. Bueno, yo creo que más que un valor económico, sentimental. Porque fue un reto que me propuse y bueno, gracias a Dios, lo logramos obtener. A raíz del accidente donde falleció mi hermano, todo lo que pasó con ese bus, todo ese. Yo me lo propuse, yo me lo propuse. Y bueno, ahí está la crubeloneta, como le llamamos nosotros. Bueno, ¿cuántos hermanos tienes? Tenía dos. Dos hermanos, varones. Sí. Tú eres la única mujer. ¿Mayores que tú ambos? Uno mayor y el otro menor. El menor es el que está vivo, Aníbal, mi hermanito. Bueno, ¿tu mamá cómo toma esto del canto? ¿Te apoyó o al principio no quería? Dime la verdad. Mi mamá es el pilar de todo esto. Aparte de ser mi ejemplo, porque es una excelente madre. Pienso que fui criada por una mujer más fuerte que yo. Y por eso yo creo que se forjó mi carácter de tal manera. Ella me ha ayudado mucho. Ella también toma decisiones en la empresa. Es la que me maneja absolutamente todo. Y no, especial siempre. Mi mamá es todo para mí. Bueno, noto que hablas mucho de tu mamá. No hablas casi de tu papá. Lo que pasa es que tenemos relaciones diferentes. Mi papá es más como mi amigo. Yo creo que esa relación que no tuvimos en el pasado la estamos teniendo ahora. Ahora mi papá y yo hablamos de temas que yo hablo con un amigo, como sentarme, papi, de bacano. Esa relación con mi papá antes no la tenía porque yo le tenía mucho respeto. Y ese respeto yo pienso que pasaba cierto límite. Ya no era respeto, sino como miedo. Yo cuando era niña yo no le decía, papi, tenés una fiesta porque yo sabía que él me iba a decir que no iba. O papi, tengo un novio. Nunca presenté un novio a mi casa. Eso era algo imposible. Nunca lo hice. Pero pienso que más que miedo era de su respeto. Y hoy en día, gracias a Dios, he tenido esa oportunidad que no tuve de niña. De yo contarle y tenerle esa confianza a mi papá de poder decirle, papi, ¿me pasa esto? ¿Qué opina? Esa relación es con mi papá. Con mi mamá es diferente. ¿Y cómo lo tomó él al comienzo esto del canto de querer tener tu propia agrupación? Bueno, cuando yo decido venirme, no estábamos pasando, digamos, por un buen momento en el ámbito familiar. Mi papá y mi mamá estaban reventados. Ellos se separaron y a raíz de la separación fue que yo decidí venirme. Entonces siento que en ese entonces él estaba viviendo como, no sé, en un desorden. Esa es la verdad. ¿Y estaban viviendo dónde? Cuando tú me dices que te vienes para Barranquilla. Ah, estaban en Santa Marta. Ok, ok. Pero yo venía constante porque yo tengo familia acá, en la ciudadela. Y yo venía, me iba y así pasaba vacaciones y otra vez me iba. Entonces digamos que mi papá estaba pasando por un momento difícil, porque es difícil. Y más para nosotros, para toda la familia. Yo siento que fue duro. Entonces yo decido venirme y digamos que él estaba un poco como ausente. Él estaba ausente de lo que estaba pasando con nosotros. Y yo simplemente le dije que me venía a vivir acá y él me apoyó. Pero quizá no sabía. No dimensionaba lo que se venía. Exactamente. Bueno, Natalia. La verdad es que venía, me mire y me dice, hija, me gusta verte así, ¿cierto? Me gusta verte así, estás linda. Y él lo dice, pero él no sabe todo el proceso que me tocó pasar para estar hoy en día así. Lo sé, Natalia, no es fácil. Para un artista comenzar, para un artista comenzar a trascender en los medios, no es fácil. Yo sé, en este poquito tiempo que tengo de estar en los medios de comunicación, sé que no es fácil. No es fácil. Que te crean, que de pronto te den la oportunidad, te ganes ese puesto. Es con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y veo que te estás esforzando. Mucha gente critica, ¿no? Que los artistas nuevos se la pasan escantando los temas clásicos de los otros artistas. Tú te esforzaste, como me lo decías ahorita. Escogiste buenas canciones para tu trabajo. Que se llama El Primer Round. Primer Round. ¿Por qué el título de esta producción así, de tu primer álbum? Bueno, tiene una historia. Sentí que debía poner un nombre a mi producción que me identificara. Y yo me considero una mujer fuerte. Y quería que eso se hubiera reflejado en el nombre y en el álbum. Cuando escuchas Primer Round, eso te lleva a lucha, te lleva a pelea. Y yo pienso que eso es lo que transmite el nombre. Bueno, hay una canción que está sonando muy bien, que cayó muy bien. Se llama La Loca. Hablemos de esa canción, de ese tema. Bueno, La Loca. ¿Te cae? Sí, yo creo que a todas. Todas hemos sido locas alguna vez en la vida. En su momento. Sí, en su momento. Pero más que loca, digamos, zafada, yo pienso que es esa loca entrona, esa loca que lucha, esa loca guerrera. Y eso es lo que yo quiero transmitir con la canción. Aparte que, bueno, hay locas y hay otras que se las tiran de locas. Bueno, tienes una voz hermosa, potente, Natalia. Cántanos un pedacito de esa canción. ¿Por qué te tiene enamorado la loca? Ay, porque así como yo no existe otra. Y cuando miras mis labios te provoca tanto que se te hace agua a la boca. En tu mente solo vive esta loca. Y que digan lo que quieran, no me importa. Si cuando miras mis labios te provoca tanto que se te hace agua a la boca. Un aplauso, bien fuerte. Para los que les gustan las plantas, ahí encuentran las mejores, las más hermosas para decorar el jardín de su casa, para decorar su oficina, su apartamento. Y también encuentra las vitaminas, los fertilizantes, se encuentra todo para fumigar, para mantenerlas siempre hermosas. Vivero, las fuentes. También hace posible nuestro programa Vallenatos con Ali, el doctor Pedro Santiago, el mejor odontólogo de la ciudad de Barranquilla. Si quieres hacerte un diseño de sonrisa, si necesitas un tratamiento de ortodoncia, te lo recomiendo. Pedro Santiago. En iVox Store, la tienda de los artistas en Cartagena, encuentra celulares, tablets, Apple Watch, manos libres, MacBook y cargadores. Todos nuestros productos son 100% originales. Envíos a cualquier parte del país. En nuestro laboratorio somos expertos en reparación de iPhone y Android con equipos de última tecnología. Bueno, ¿cómo es tu relación con las demás mujeres que cantan Vallenatos? La verdad. Yo soy un caballito. Yo soy un caballito. Pero nunca me he encerrado a nada. Indiscutiblemente son unas excelentes artistas todas. Aparte que hay muchas que han venido también incursionando en todo este género. Y eso es muy admirable. Yo creo que somos pocas, pero esas pocas se han plantado y se han parado en raya que yo creo que han defendido muchísimo, muchísimo esto. Te voy a decir nombres y tú me dices qué significan para ti. Ok. Ana del Castillo. Vamos a tomarla como es una inspiración. Porque es una inspiración a que yo sea mejor. Es una inspiración a que yo cada día me esfuerce más. Yo pienso que todas, todas tenemos una magia, una magia que está ahí. Por eso somos pocas. Y este es un género hecho para mujeres fuertes, para mujeres entronas. Y yo siento que esos somos. A medida que ella vaya escalando, a mí me sirve eso. Porque yo me voy a ver obligada y me voy a ver pronto con esa visión y ese reto de que yo también tengo que subir y yo también tengo que estar en los Grammy. Yo también tengo que... Entonces, es una ventana aparte para todas nosotras. Hace poco entrevistaba a Silvestre Dangón y me decía eso. que su mayor inspiración, su mayor motor era Peter Manjarrés. Porque ellos tuvieron una época que estaban guiñando en sus comienzos. Claro, y yo pienso que esa competencia y esa rivalidad que pone la gente es hasta chévere. Eso es hasta chévere. Y eso es el folclore. Pero más que eso, es una inspiración a ser mejor cada día. Ni siquiera, digamos, que no para ocupar ese puesto. No. Porque aquí el reto es ser mejor. No por ella, sino por mí. Luchar por hacer cada vez más exitosa, más grande tu carrera. Exactamente. Así es. Bueno, si te proponen un feat con un cantante internacional, de otro género musical, ¿con quién te gustaría hacerlo? Con Romeo. Romeo Santos. Ok. Sí. ¿Te gusta la bachata? La bachata y él. Sí. Como artista. Como artista. Ah, yo iba a decirse, te van a poner celoso en la casa. No, lo admiro demasiado. Desde niña sigo la música de Romeo. ¿Qué bachata te gusta? ¿Cuál cantas así chévere? Se debe escuchar bonita en tu voz. Todas, todas. Una, una, una. Mi memoria ha cautivado lo que se ha llevado el viento. Y yo estoy enfracado en esos tiempos donde tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos. Dime, quítame esta duda. ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hace esa mujer. Algo no anda bien. ¡Aplausos! Bueno, Natalia, ¿qué objetivo tiene con este álbum? Ganarse la costa, ganarse todo el país, proyectarse a nivel nacional e internacional, o ir poco a poco. ¿Cómo van esas aspiraciones? Bueno, yo me siento muy feliz, muy orgullosa. No puedo dejar de decirlo. Porque se puede decir que de las artistas soy la más nueva. y siento que he logrado muchas cosas a mi corta carrera. Me falta muchísimo, muchísimo camino por recorrer, pero siento que va muy bien. Yo pienso que el proceso se va dando solito y el camino trae sus afanes. Y como dicen por ahí, es culebrero también, pero vamos bien, vamos bien. Es un proceso. Primero voy a empezar conquistando Colombia, que es lo que estamos haciendo, gracias a Dios. Hemos contado con esa oportunidad de estar en el interior del país. Vamos para el Chocó, estuvimos en el Chocoyá, el Uraba antioqueño. Entonces, muchas regiones que es difícil de entrar. Y nosotros hemos contado con la bendición de Dios de estar ahí y de estar posesionados ahí. Entonces, pienso que me falta mucho ahora con el CD. Es un nuevo proceso. Y bueno, esperamos que eso nos abra las puertas a nivel internacional. Tuvimos la oportunidad de estar en Chile el año pasado y tuvimos mucho respaldo de los colombianos, tanto de Chile y Venezuela. Entonces, también tenemos la bendición, no solamente yo, sino todo el género, de que Venezuela es un país que consume mucho vallenato y está regado en toda Latinoamérica. Bueno, es cierto lo que dices en la canción La Loca, que no es que partas un plato. Sino que no hago bulla. Sino que no haces bulla. Y limpio el desastre rapidito. Bueno, hay que ser jocoso, ¿no? Hay que ser jocoso de vez en cuando. Pero sí, yo siento que vamos a darle ahí a alguien. Bueno, hablemos de otras canciones. La Loca es de Omar Gélez, ¿no? Sí, y de Dago, Dago Orozco. Y de Dago Orozco. Es que la canción es de Dago y él se la presenta a Omar y juntos la terminan. Ok. Bueno, otra canción que haya gustado, que haya impactado de tu primer round. ¿Qué reclamas? Esa es de... José Amarín. Un pedacito, como dice. Y que reclamas si yo fui de suplente esta vez y comí de tus obras también porque en mi tontería yo creí merecer tus migajas. ¿Qué reclamas? Me dolió que otro amor encontré que haya llenado con crece en la sed que tus besos usados en mí tanto tiempo dejaba. Y fue Dios quien me trajo una nueva ilusión tanto así que hoy te veo de tan poco valor. Es fuerte, es fuerte. Eso hincha, como decía uno cuando estaba en el colegio, ¿no? Sí. ¿Te identificas con esa canción? Con todas. Con todas. Por eso están en el álbum y no ahora sino en cada etapa de mi vida yo por ser mi primer álbum lógicamente sentía que debía plasmar eso y todas las canciones que están en el álbum tienen un significado para mí. Bueno Natalia, otro de los temas que nos recomiendas aquí en Vallenatos con Ali. Bueno, yo les recomiendo todos el CD pero otra que me gusta mucho se llama Te perdono. Le grabé tres canciones al maestro Alejandro Sarmiento y no han sido de los... ¿Fue fácil conseguir las canciones de esos buenos compositores Natalia? ¿O es una tarea difícil? Fue fácil, pero fue fácil porque yo no me fijé en el compositor. Me fijé en lo que mi corazón me decía y me fijé en cómo lo iba a asimilar yo cuando la escuchara. Hay maestros que me dieron canciones pero no las sentí y no las grabé. ¿Cómo dice perdóname? Estás sentado en el mismo lugar donde me enamoré y me dijiste con un beso que me amabas es cierto que quien ama aquí soy yo tú dices de que ya no sientes nada que se acabó el amor que ya no hay solución que ya no sientes nada te entiendo pero me hubiese gustado que me hubieras explicado que te enamoraste ya entiendo que lo nuestro no es eterno pero me hubiera gustado que me hablara la verdad y no ponerme a bloquear ya no te preocupes que al final yo te perdono y yo te voy a perdonar pero tengo presente que si das te van a dar yo voy a desearte suerte no voy a desearte mal que te vaya bien mi vida es lo que siempre te voy a desear un aplauso fuerte para nuestra Natalia bueno Natalia el momento más feliz de tu vida hasta ahora bueno en mi carrera en mi vida personal en mi vida cuando recibo a mi hijo y en mi carrera mi lanzamiento el lanzamiento en Santa Marta sí ver el centro recreacional los trupillos lleno taqueado y no no solo lleno yo siento que el respaldo y el amor de la gente estuvo ahí de principio a fin sentiste que valía la pena seguidores que viajaron de todas partes de Colombia y eso para mi fue demasiado especial bueno y el momento más triste más duro que has tenido el accidente el accidente donde perdió la vida tu hermano sí claramente cómo cómo te enteras Natalia qué sientes en ese momento bueno yo pensé que era algo no tan grave cuando me dijeron ya tuvieron un accidente quizá en mi mente bueno estaba todos están bien pero fue un día difícil no solamente fue el accidente ese día pasaron muchísimas cosas que ya las conté y que eh hablar de eso es difícil para mí y quisiera que a veces no me lo preguntara con todo el respeto porque fue duro y cada vez que lo menciona está mi hermana ay no puedes contener el sentimiento eh Natalia a todos nos ha tocado de pronto perder seres especiales yo eh perdí en menos de 15 días a mi hermano mayor que era médico ginecólogo perdí a mi papá que también era médico mmm alcancé a disfrutarlo mucho tiempo y y aprendí sabes qué a darle gracias a Dios a veces disfrutamos unos más tiempo a nuestros seres queridos eh otras veces disfrutamos muy poco de ellos ¿verdad? pero son ángeles que necesita Dios y que hay que verlo de esa manera eh hoy en día nos están cuidando desde allá arriba no y hoy había estado como tocada porque soñé con él y y son días difíciles cuando tengo cuando tengo sueños con él porque no sé a veces siento que que cuando cuando estoy atravesando como momentos no tan buenos en mi vida siempre está él como con un sueño y y trata como de no sé si son revelaciones o trata de decirme algo yo siento que cuando uno muere uno ya ya está descansando y yo lo siento así siento que una persona eh de Dios ahora siempre lo fue pero siento que ahora está en su al lado allá en su diestra y y eso me genera paz pero pero cuando sueño con él es duro es duro es duro porque nuestra naturaleza humana no quiere que se vaya verdad siempre queremos disfrutar más de ello yo soy muy madura y sé que ese es el ciclo de la vida pero pero yo no merecían no merecían eso y y no es que me sienta culpable pero de cierta manera asimilarlo y y saber que gracias porque sí gracias a la carrera y gracias a todo este eh a todo este afán que trae ella eh sucedió esto entonces es difícil que a veces la gente no valora todo lo que uno hace y lo que pierde por estar en el medio claro es duro sí sí y y eso trae consigo muchas cosas negativas no compartir con mi hijo con mi familia ciertos fines de semana el equipo de trabajo entonces la gente no es 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 algo para valorar y y este mensaje se lo quiero enviar a a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales porque lo que acaba de decir Natalia es cierto lo resumió muy bien Emiliano Zuleta en mi hermano y yo al lado de Poncho la gente de pronto piensa que que ustedes los artistas o que de pronto nosotros la gente de los medios de comunicación eh no tenemos familia no tenemos sentimientos todo es alegría verdad si así es no y a veces uno está en una tarima y y es difícil de pronto haces el payaso sonreír y dale pa'lante sí sí nos toca hacer como los payasos hay problemas realmente fuertes y que todos tenemos pero pero toca ser así y dale Natalia bueno la parte positiva de las redes hoy en día sí ya fue ahí ahí hay hay como se llama pues esa posibilidad ¿no? de tener Instagram Facebook TikTok ¿verdad? las plataformas Spotify todas las demás Apple donde tú puedes eh darte a conocer eh publicar tus productos cierto eh tus canciones de pronto hace un tiempo atrás no había esas ventajas hoy en día contamos con un aparatico que es el celular donde tenemos todo cierto antes tú tenías que mandar un telegrama escribir una carta eh hoy en día obviamente eso se refleja en las composiciones ¿verdad? en las canciones de pronto la gente veterana quiere que los compositores nuevos ustedes los artistas nuevos sigan cantándole de pronto con más poesía eh sus canciones a sus seguidores ¿qué piensan de ese tema? respeto las dos partes los dos puntos son totalmente respetables yo pienso que eh son señores que se han jodido toda su vida por mantener el género de pie y eso se respeta y se admira eh por eso en mi sí decidí grabar de todo hay de todo un poco pero también hay que aceptar que estamos en una era nueva donde donde es lo que consumen y es lo que hay que vender lógicamente eh pero de verdad que sí las dos partes las respeto bueno Natalia hiciste el lanzamiento en Santa Marta la gente en Barranquilla en otras ciudades de pronto está esperando bueno ¿cuándo viene Natalia? ¿cuándo va a ser su lanzamiento aquí? ¿cómo cómo está esa agenda para fin de año precarnavales carnavales? nosotros seguimos con el tour vamos a estar en diferentes partes del país ahora en diciembre eh lanzamientos como tal ya vamos a dejarlo para el año entrante porque son algo son cosas que que hay que planear que que son con anticipación y pues las fechas están eh entonces pienso que ya con más calma el año entrante sí eh vamos a contar con los lanzamientos sobre todo en las ciudades principales y también eh nos falta la gira de medios nacional bueno ahora que veo eh estos trofeos que tengo aquí en mi escritorio en el CEP me acabo de acordar que te ganaste un premio en los Upar Award sí gracias a Dios bueno tuve la oportunidad de estar en el en el homenaje a Silvestre y el año pasado sí no este año este año este año ah sí fue este año fue este año sí perdón y es guau porque después de Silvestre después de Silvestre entonces tuve esa posibilidad y que agradezco muchísimo a todo el equipo del Upar por haberme tenido en cuenta para mí ha sido un reto porque no soy de Valle de Upar pero también tengo el respaldo de mucha gente de Valle de Upar y sé que conocen mi talento y conocen mi proceso y eso es importante para mí para mi carrera también pero quiero que sepan que que hay un artista que es de Barranquilla que canta vallenato y y que no no quiero hacerme entender y que entiendan que no no se necesita hacer especialmente Valle de Upar o de La Guajira para ocupar un puesto en el género bueno Natalia es más difícil entrar a Valle de Upar sí o entrar a Barranquilla a Valle de Upar es más difícil sí cuando no no eres de allá obviamente sí y desde el desde el inicio lo sentí de hecho estaba triste porque muchas oportunidades que de pronto me daban de un momento a otro se caían pero qué pasa y siento que en el proceso me fui dando cuenta de pronto de cómo es el público que es algo cerrado mucho es regionalista sí es regionalista y me tocó muy duro y joderme mucho para que Valle de Upar me conociera y bueno para mí fue un logro que después de todo ese proceso tener ese premio de verdad que fue luchado es luchado yo me lo he ganado dos veces y ha sido luchado tampoco soy de Valle de Upar pero bueno gracias a Dios se nos ha dado Nata quiero felicitarte porque sé que te has esforzado bastante en apenas cuatro años han logrado muchas cosas de verdad que sí Natalia ¿qué siente de pronto que le hace falta conquistar a hoy a la fecha de hoy? a la fecha de hoy me hace falta conquistar al público con mi música con mi música y yo creo que ese es el reto que se me viene ahora que es dar a conocer mi CD posicionar mi CD y meterle mi CD a la gente que canten mis canciones ¿vas a presentarte en el festival de orquestas? no ¿todavía no? no todavía no ¿qué tal una nominación a los Grammy? con el favor de Dios con el favor de Dios yo pienso que después de todo este proceso que ha venido ya conocen el género ya conocen el género y saben que hay mujeres que cantan vallenato y creo que lo van a tener más en cuenta mi álbum es un buen producto es indiscutible pero pero pienso que hay que hacer un trabajo todavía y este año y el año que viene lo tenemos para eso es un reto pero ahí vamos ahorita que te preguntaba con quién te gustaría hacer un fic se nos olvidó hablar de los románticos por ejemplo te gustaría Alex Mangan Nelson Velázquez Jorgito Celedón Giancarlo Centeno con cuál de ellos bueno mi favorito Alex Mangan me encanta personalmente me fascina su música no sé me transporta a otra parte no sé pero de los artistas románticos de vallenato me gustaría hacer algo con Jorge Celedón con Jorgito bueno no hemos hablado de los acordeoneros de pronto te gustaría grabar algo con qué acordeonero con Rolando con R8 Rolando me apoyó muchísimo porque en la época que yo comencé él estaba con Elder y cuando eso eran los dos que me daban la oportunidad me gustaría hacer algo con Rolando y como que darme de pronto esa satisfacción a mí misma de que estoy grabando con alguien que en el pasado me he dado oportunidades y me jalaba para mí sería muy gratificante bueno Natalia un consejo para los jóvenes para también aquellas chicas que sueñan algún día alcanzar una oportunidad un lugar en el folclor vallenato bueno como lo dijo ahorita esto es un género que está hecho para personas fuertes si le da miedo los comentarios no sirve para acá si yo no he visto el mundo tiene que ser Shakira sea sorda y muda confiar en tu talento confiar en ti 100% y tener disciplina creo que es la fuente de todo vallenatos con la última y nos vamos cuenta con el patrocinio de country licores 20 años cumple country licores siendo el mejor sitio para disfrutar los fines de semana si quieres parrandear de verdad te esperamos en country licores también estamos a nombre del restaurante caimán express donde consigues el bocachico frito guisado sin espinas ojo bocachico frito guisado sin espinas y también bocachico en cabrito sin espinas solamente lo consigues en caimán express además tenemos la más deliciosa comida de mar cuando vengas a barranquilla te recomiendo el hotel continental plaza un sitio espectacular ubicado al norte de la ciudad con habitaciones super cómodas excelente atención y precios increíbles y esta parte del programa también la hace posible ofi caribe estos muebles espectaculares que tenemos en nuestro programa son de ofi caribe tiene todo lo que necesitas para que tu casa se vea hermosa también para que tu oficina cuente con todo lo que necesitas diseñamos los mejores muebles los mejores espacios en ofi caribe bueno en tu familia alguien está relacionado con la música por el lado de tu papá el lado de tu mamá mis abuelos por parte de mamá mi abuelo ya falleció él murió en la pandemia y mi abuela también compone y canta que bonito si esa parte no la sabíamos si bueno tengo la oportunidad tengo canciones de mi abuelo y tengo la oportunidad de grabar yo creo que voy a hacer voy a hacerlo tiene muchas letras muchas cosas bonitas y pienso que para mi abuela en vida sería un regalo maravilloso que yo le grabe una canción a mi abuelo yo siento que en esa época bueno lastimosamente por falta de oportunidades y de pronto de conocer gente del medio participaba en festivales viajaba al festival de Codazzi pero nunca tuve la oportunidad de que alguien le grabara ¿cómo ha cambiado la vida de Natalia Curbelo? de la Natalia que se subió ese día a cantar con Beto Zabaleta a la fecha de hoy cuando inicié en esto mi reto más grande y lo que me propuse desde el primer momento fue dar una estabilidad a mi familia y pienso que ese ha sido aparte de todo el mayor logro que he conseguido porque bueno para mí es un orgullo que mi madre mi padre mis hermanos incluso tantas personas dependan de esto entonces es eso generarle una estabilidad a ellos a mi familia acabas de tocar un punto importante a veces cuando en las redes veo comentarios que hablábamos hace un instante destructivos la gente no se imagina cuántas personas están trabajando gracias a Natalia Curbelo ¿cierto? cuántos empleos se generan cuántas familias dependen de esas presentaciones ¿cierto? de esa figura que vemos ahí pues en este caso estamos hablando de ti ¿verdad? pero es una manera de que pensemos un poquito y que seamos más responsables a veces en las redes cuando criticamos por criticar sin saber las circunstancias de cada persona y el tema es complicado una cosa lleva a la otra porque yo no soy mucho de redes entonces ¿qué pasa? que esto funciona es con eso si yo no monto nada de las redes no me vendo no vendo mi show y y es una discusión que cargo constante con mi manager con José monta no sé qué activa te mueve esto lo otro monta 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 sí pero no es que no sé ni cómo llamarlo no soy mediática no me gusta tanto pues has tocado un punto importante Natalia pero es importante es lo esencial es importantísimo montar eso yo criticaba hace unos programas atrás voy a cambiar y he notado que han mejorado mis amigos del vallenato romántico que hacen una labor espectacular a nivel internacional llevando nuestro vallenato a los lugares más lejanos y de pronto no difundían eso en las redes y hoy en día me gozo cuando veo a Nelson con un estadio lleno en México en cualquier país a Giancarlo Centeno Jorgito Celedón Alex Manga porque yo estuve hablando de eso con ahora en una entrevista me hicieron una pregunta con referencia a eso y para mí yo creo que son los artistas del vallenato más grandes Jorge Celedón impresionante yo tuve la oportunidad de acompañarlo hace algunos años a Guayaquil Ecuador con mi productor Erwin DJ y resulta que me di cuenta de la trascendencia de Jorge Celedón en Ecuador lo que de pronto mucha gente yo sé que me va a criticar en las redes pero es la verdad tengo que decirla lo que Dios me despía es para nosotros aquí en Colombia en ese momento estoy hablando hace seis años Erwin siete 2016 hace siete años Jorge Celedón en ese momento no sé ahora tengo rato que no voy a Ecuador era para Ecuador a mí no me gusta tragar entero yo me fui hice un detrás de cámara animé una presentación que tenía Jorge Celedón si no recuerdo mal una población que se llama Milagros donde producen la mayor cantidad de piña de Ecuador y creo que de América y le fue súper bien a Jorjito o sea una locura y me fui para el malecón en Guayaquil y empecé a hacer preguntas a todo el que me encontraba en el malecón ecuatoriano que fuera venezolano colombiano y encuesté como unas 30 personas y la gran mayoría Natalia me dijo yo le preguntaba si le gustaba el vallenato y qué artista Jorjito Celedón yo me quedé impresionado o sea pero una locura hoy en día bueno han entrado más artistas y ya es una realidad o sea no solamente los románticos han entrado veo que ha ido Silvestre también Iván Villazón tuvo una gira internacional y en fin pero pero qué bonito que ya nuestros artistas se han dado cuenta que es necesario mostrar su acogida no sólo en Colombia sino a nivel internacional y que eso le genera más presentaciones más conciertos porque los empresarios obviamente se van a interesar más claro Nata me encantó hablar contigo verte así elegante tenía que ponerme así me encantó conocerte yo un día publiqué en el concierto de amor y amistad creo que fue publiqué nunca había publicado nada tuyo lo publiqué fue la primera vez que publiqué algo ese día alguien me escribió no sé como que Natalia me había regalado algo y por eso yo estaba hablando bien de Natalia no 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 soy así igual cuando creí en Silvestre que no había pegado nunca en Barranquilla y lo ayudé a Peter Luis Fercuello Calé y muchos otros talentos en su momento bueno Dios me ha dado ese don de pronto de ver cuando un artista está comenzando que tiene talento que tiene futuro y de poder apoyarlo en su momento de verdad que me siento contento de haberte conocido hoy de charlar por primera vez contigo y que bueno que haya sido en nuestro programa no feliz feliz y no venía para donde cualquier persona José me dijo fue una persona importante yo sabía quien era Lee desde niña escuchándolo en los saludos de Silvestre los artistas más grandes yo tenía que ponerme bonita encantada de conocerlo quiero que sepa que voy a recortar esto toda mi vida y bueno agradecida bueno un abrazo Nata te deseo el mayor éxito del mundo y de verdad que sé que te va a ir muy bien tienes talento tienes las ganas que es lo más bonito y sé que te has sacrificado mucho y lo vas a seguir haciendo hasta lograr la primera vez que yo era una entrevista nunca había llorado yo creo que han sido como pocas las personas con las que conecto como para que algo así suceda yo te entiendo te entiendo porque te lo decía en ese momento yo no perdía un ser querido perdía dos el mismo mes y en el mismo año tres y fueron mis padres y mi hermano mayor yo sé lo duro que es para una familia para un hermano para un papá perder un hijo sé por lo que pasó tu mamá también es muy duro ninguna mamá ningún padre está preparado para despedirse de un hijo y bueno Nata Dios me puso en mi corazón que te dijera esas palabras o sea de pronto no todo el mundo lo ve de esa manera cierto que él permitió que lo disfrutaras hasta ese momento que él lo necesitaba y que tú estabas haciendo una labor linda o sea estabas dándole trabajo a tu hermano no lo hiciste con ninguna mala intención que su muerte no quedó en vano nos dio una enseñanza muy grande a toda la familia cuando él muere nosotros tenemos años años sin ver a familiares que entonces por qué esperar que estas cosas pasen para unirnos como familia y yo pienso que después de la muerte de él incluso mi relación con mi padre mejoró la relación de él de nosotros está muy sólida eso es importante entonces sé que él está contento y y tengo tengo esa esa motivación y tengo esa motivación que yo sé que tengo que hacer las cosas bien para que para que donde quiera que esté esté contenta Nata me encantó conocerte un abrazo un aplauso bien fuerte para Natalia nos vemos en el próximo programa no me puedo ir sin darle un abrazo no se que el partino sigue ahí vallenatos con alí vallenatos con alí El buen partero sigue ahí Vallenatos con Ali, vallenatos con Ali El buen partero sigue ahí